por fin yo te puedo arreglar oye yo te pongo de espalda un cabaret ayer hay que hay visto y hoy este señor es aquí esas son formas periflow tú no tienes educación de tu llegar a una casa hola el paquete muchacho y tú estabas preso era no 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 coño pero hasta soy prendido y bonito no usted siempre usted se ha gustado usted mismo y que pasa que no subió para abajo voy para allá ahora mismo llegué ahora mismo en la tercera y que está esperando que bajes sol no pero espera tranquilo está fuerte oiga usted debe dejar esa baña de estar gustando usted mismo el hombre que se gusta lo desbarata puede no yo lo que soy un hombre seguro si tú no tienes si tú eres inseguro problema usted sabe que usted y yo siempre nunca tuvimos muchos baños porque usted sabe que hace tiempo yo quería romperle el rocico a usted no pero está más tiempo pero como quiera tú sabes tú eres mío como quiera oye no voy a gastar este tiempo contigo porque tú no dejas nada de beneficio la verdad oíste usted me cuida tranquilo vaya con Dios vaya con Dios y se me cuida yo ando siempre con Dios hace mucho solo y yo espero que usted no esté en el barrio espérate espérate tranquilo que hay más competencia ahora porque estamos más chulos y tengamos mones muévalo por el niño muévalo pero venga cagualte ese varón porque esto es suyo aquí pero usted es bueno hola nos vemos porque yo había sabido que este un día yo había estado aquí ni había venido tranquilo vaya con Dios váyase por la sombrita te voy a poner un Google oíste tranquilo ah pues mira lo que el fofo me dijo que te dieron trabajo aquí en la cooperativa te he visto no quiero problemas tú sabes que esta gente son estrictos y me dieron ese trabajo y me di lo primero que me dijeron no quiero problemas con ninguna persona así que déjame quieto mi hermano tú sabes lo que me hiciste a mí oíste tú no podías hacerme eso pero y flow tú sabes lo que haces de quemarme la mujer como yo te encontré mi hermano pero ahora para ver si le conseguí el pasaporte yo decía malo agarrar el desillo sí pero así no caibito tú no podías hacerme eso oye olvídate del pasaporte que tú no te vas a querer ir para afuera con lo que te voy a decir siéntate no me hables que me sientes caibito que yo te conozco a ti pero y flow tranquilo pero y flow tú sabes cuál era el vecino y qué era que vivía antes no me da el grandote el hijo de Erika el pelotero sí hombre yo conozco esa basura qué es lo que tú quieras qué es lo que tú me estás hablando a mí y flow voy violo bien caribe estoy que fui a buscarle una caja a Enrique mira muchacho te estoy diciendo no jugando ay caibito y ahora que ese hombre está elegante caibito cuida si tú me estás metiendo tú viste a Leonardo DiCaprio le queda chiquito Leonardo DiCaprio le queda chiquito ese hombre vino con un flow que de que raqueva ese hombre se le va a prender pero ya no es pelotero seguro seguro lo votaron no ya no es pelotero es modelo ahora modelo modelo muchacho yo nada más vine a decirte eso para que tú no salgas de donde es Raquel y le tengas los pies pisados a Raquel ahí tú sabes que es Raquel gracias por eso oíste primera vez que hablaste una cosa termina de esto y coge para tu casa una vez bañate y ponte así pues si llega y dice ah coño porque hay un hombre oíste gracias caibito me voy tú siempre me quieres oye tú sabes que es Raquel es fuego te viste 10.515 nada pues vamos hay mucho que me cuida y cuida a Raquel si si gracias gracias caibito pero vea lo que me dijo el caibito ese pelotero un hombre elegante cuando viene a ver llegan de Raquel y yo no estoy allá y a Raquel se le sube la limona así con ese cuando vea ese hombre se equivocó no hay cámara me voy por aquí atrás por fin pero vecino pero mujer de Dios y tú estás bien mire claro estamos bien gracias a Dios aunque le conviene hasta donde te estás ay por qué tú me dices ah por tu no me lo elegante que ustedes saben me voy para atrás de nuevo entonces si 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 hasta yo me tienes que salir pero ahora ahora mismo me toqué yo y Calvito y arriba gracias a Dios no me siento bien de verdad pero que de eso se trata somos de aquí adiós yo si me alegro de verlo mira para su novedad tú sabes no por ahí vamos a estar por ahí arriba siempre no a compartir antes de que usted se vaya imagino que bebe ahí no vengo ya un tiempocito bien de retirada ya tú sabes ya gracias a Dios buena noticia gracias me gustó esa hice caso ya no todavía ah pues mucho mejor ahorita nos vemos cuídese por ahí termina de llegar te me cuido al corazón ok va va bueno está lindo si es vecino se la hace corito ve lo de Joan vienen uno a pagarle esa pelada de 200 pesos no vale 200 pesos porque yo de ver las maquinitas me caló cabello yo en tu telón ando solo mi pregunta la gente de manzana ya no quiere dinero oye yo tengo manzana y yo entero atrás de un salón y no he encontrado uno abierto yo te puedo arreglar ay yo sabrás tú pero mira tú ni tienes cabello ¿quién? mira como tú sabes arreglar oye yo te agarro te pongo de espada yo sabía que era otra cosa lo que tú me podías arreglar te paso el globo mira no me hable de eso que yo ando a través de un salón de desespera porque llegó el vecino y lo vi lindísimo el vecino es el diablo y no quiero que me pueda ver con ese moñito tengo que arreglar mi cabello oiga usted no tiene gusto ese hombre lo que es grande tú no ves gusto mira que lindura vaya colmado con esa lindura oiga el caibito así como usted lo ve puede ser cualquier mujer feliz pero yo tengo mi loba que la hago feliz ah bueno si tú tienes tu loba ¿por qué tú me estás enamorando a mí? no era prueba que te estaba poniendo ah bueno pues ya tú viste no caí y hablamos ahorita que voy atrás del vecino tengo que arreglar mi cabello o está bien cuídate es verdad que las mujeres se equivocan porque ven los hombres lindos grandes como que con eso uno va y con el madre dice mire el marido mío lindo dame esto y que el otro señores el caibito el caibito puede ser cualquier mujer feliz yo soy chiquito y caibito pero sabroso y duro mucho rendimiento ay pero que calor uy ay dulce vaya muchacho wow librarte en su tiempo ay qué hombre que está bello y hermoso igual tú mi amor mira hasta con barba pero déjame verte ay niño qué de tu vida estamos bien gracias mi amor cuéntamelo todo te veo llegando si llegué ahora mucho no te apetece un vinito frío ahí tú sabes para el calor bueno déjame entrar esto que me lo voy a ver con gusto déjame entrar esto ay camina así ven papel de tiempo pero y cuéntame de tú y la gente el barrio no no yo te veo a ti súper bien ¿dónde era que tú estabas mi chido? por ahí tranquilo incógnito tranquilo modo incógnito y tienes dueña todavía wow es verdad no 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 pero esto es increíble ¿cómo que tú no vas a tener dueña? por los viejos tiempos y por los nuevos ay Rigo ¿cuántas de veniste así? ay sí por un calor que estás haciendo aquí bastante fuerte pero tú estás muy lindo Raquel de verdad ay gracias imagínate bajo esfuerzo todo ya que tú tienes aquí porque tú estás muy lindo no yo tengo yo tengo no yo tengo un trabajador aquí que me ayuda ¿y cómo se llama? Perry Flow él me limpia el patio me hace lo mandado yo tengo un perrito él me lo atiende muy bien me lo baña mira perfectamente ay gracias papi venga te voy a dar uno de los que te va a bajar en serio ay que lindo hazte un cabaret ayer hay caibito y hoy es este señor aquí esas son formas Perry Flow tú no tienes educación de tú llegar a una casa educación tienes tú que tener que yo me fui a trabajar y mira con quién te estuvo aquí sí qué bueno que llegaste del trabajo porque el perro te está esperando para que lo bañes está bien mi vida oye 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 lo que tú voy a decir no es que tú te bajes es que tú te bajas es que tú te bajas es que yo te he hecho de aquí oye qué es lo que tú estás echando a nadie vente a bañar el perro bañar el perro ¿qué es lo que tienes que hacer? yo baño el perro aquí claro ese es tu trabajo aquí y el trabajo yo tengo allí ganando 20 mil pesos para mantenerte cállate la verdad es que tú eres un hombre indecente indecente y no oportuno esas son formas de llegar a la casa yo soy el hombre de la casa y tú no puedes estar aquí bebiendo con hombres oye Perry Flow no cojas puerto yo no cojo puerto no cojas puerto que tú todavía me debes dinero a mí ¿a qué dinero ni dinero? yo te voy a pagar eso no voy a bañar ningún perro y que es la última vez que tú vengas a mi casa de esa forma a echarme la gente buen fresco abusador vete que no te quiero ni ver esas son mis amistades Perry Flow tú tienes que respetar y yo no vine de besos que tú le dices ¡sí te importa! se me fue un pedazo ¡no! mira vete por favor que se me está haciendo él vino a la cabeza me dañaste el de ayer y ahora me daña el de hoy es un compromiso que tú tienes con eso tú y yo vamos a hablar después de hoy ¿qué es lo que vamos a hablar? ¡cóchole! ¡saña chance! ¡cuesnú viejo! hablándome disparate y lo que él no sabe que ahorita yo voy a llamar mi pollito ¡uh! ¡sí te importa! ¡sí te importa! ¡sí te importa!